12 de agosto, Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María. Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, que siendo primero madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio seis hijos a los que educó piadosamente. Y muerto su esposo bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección, realizó obras de caridad en especial para con los pobres y los enfermos. Dio comienzo a la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió también prudentemente, y su muerte tuvo lugar en Moulins, junto a ayer cerca de Nevers, en Francia, el día 13 de diciembre de 1641. Santa Juana Francisca Fremiot nació en Dijon, Francia, el 23 de enero de 1572. Nueve años después de finalizado el Concilio de Trento, de esta manera estaba destinada a ser uno de los grandes santos que el Señor levantó para defender y renovar a la iglesia después del caos causado por la división de los protestantes. Santa Juana fue contemporánea de San Carlos Borromeo de Italia, de Santa Teresa de Avila y San Juan de la Cruz de España, de San Juan Eudes y sus compatriotas, el Cardenal Berulle, el Padre Oliver y sus dos renombrados directores espirituales, San Francisco de Sales y San Vicente de Paul. En el mundo secular fue contemporánea de Catalina de Médici, del rey Luis XIII, Richelieu, Marie Stuart, la reina Isabel y Shakespeare. Murió en Moulins el 13 de diciembre de 1641. Su madre murió cuando tenía tan solo 18 meses de vida. Su padre, hombre distinguido, de recia personalidad y una gran fe, se convirtió enseguida en la mayor influencia de su niñez. A los 21 años se casó con el varón Cristope de Rabutín Chantal, de quien tuvo seis hijos. Dos de ellos murieron en la temprana niñez. Un varón y tres niñas sobrevivieron. Tras siete años de matrimonio ideal, su esposo murió en un accidente de cacería. Ella educó a sus hijos cristianamente. En el otoño de 1602, el suegro de Juana la forzó a vivir en su castillo de Montelón, amenazándola con deserrar a sus hijos si se rehusaba. Ella pasó siete años bajo su errática y dominante custodia, aguantando malos tratos y humillaciones. En 1604, en una visita a su padre, conoció a San Francisco de Sales. Con esto comenzó un nuevo capítulo de su vida. Bajo la brillante dirección espiritual de San Francisco de Sales, nuestra santa creció en sabiduría espiritual y auténtica santidad. Trabajando juntos, fundaron la Orden de la Visitación en 1610. Su plan al principio fue el de establecer un instituto religioso muy práctico, algo similar al de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. No obstante, bajo el consejo enérgico e incluso imperativo del cardenal Marquemont de Lyons, los santos se vieron obligados a renunciar al cuidado de los enfermos, de los pobres y de los presos y otros apostolados para establecer una vida de claustro riguroso. El título oficial de la Orden fue La Visitación de Santa María. Sabemos que cuando la santa, bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales, tomó la decisión de dedicarse por completo a Dios y a la vida religiosa, repartó sus joyas valiosas y sus pertenencias entre sus allegados y seres queridos con abandono amoroso. De allí en adelante, estos preciosos regalos se conocieron como las joyas de nuestra santa. Gracias a Dios que ella dejó para la posteridad joyas aún más preciosas de sabiduría espiritual y edificación religiosa, a diferencia de Santa Teresa de Ávila y de otros santos, Juana no escribió sus exhortaciones, conferencias e instrucciones que fueron anotadas y entregadas a la posteridad gracias a muchas monjas fieles y admiradoras de su orden. Uno de los factores providenciales en la vida de Santa Juana fue el hecho de que su vida espiritual fuera dirigida por dos de los más grandes santos de toda la época, San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl. Todos los escritos de la santa nos revelan la inspiración del Espíritu Santo y de estos grandiosos dos hombres. Ellos, a su vez, deben haberla guiado a los escritos de otros grandes santos, ya que vemos que ella les dedicaba a sus maestras de novicias que se aseguraran de que los escritos de Santa Teresa de Ávila se leyeran y estudiaran en los noviciados de la orden. Santa Juana fue una auténtica contemplativa, al igual que Santa Brígida de Suecia y otros místicos. Era una persona muy activa, llena de multitudes de proyectos para la gloria de Dios y la santificación de las almas. Estableció no menos de 86 casas de la orden. Se estima que escribió no menos de 11.000 cartas que son verdaderas gemas de profunda espiritualidad. Más de 2.000 de estas se conservan todavía. La fundación de tantas casas en tan pocos años la forzó a viajar mucho cuando los viajes eran un verdadero trabajo. Santa Juana le escribió muchas cartas a San Francisco de Sales en búsqueda de guía espiritual, desafortunadamente después de la muerte de San Francisco. La mayoría de las cartas le fueron devueltas a Santa Juana por uno de los miembros de la familia del santo, como era de esperarse. Ella la destruyó a causa de su naturaleza personal sagrada. De este modo, el mundo quedó privado de lo que pudo haber sido una de las mejores colecciones de escritos espirituales de esta naturaleza. Sea amado, adorado y alabado mi Señor Jesús en todos sus santos. Amén.